Muchas gracias, como siempre el placer de llegar a Mercedes a través de Beto Bondanza ya ha hecho una relación que me encanta a cada año tener la posibilidad de estar y también perfeccionando porque cada vez es mejor el escenario, la pasarela vamos a tener este encuentro con lo que se convierte después en una fiesta que es lo que me gusta, a mí me encanta ver que la gente disfrute, que lo pase bien y que esté absolutamente acompañando porque es un público muy generoso con el aplauso, con todo, así que es bárbaro, estoy muy contenta El público en el modelaje se va renovando, vos que venís en estos años ¿Qué sentís cuando ves a las chicas de 15 años empezando en esto del modelaje? ¿Qué les recomendás? Sí, bueno, en general los 15 años es una edad donde más o menos se perfilan físicamente si es que tienen condiciones y todo Yo lo que, consejos es muy difícil dar porque cada uno hace después lo que siente pero bueno, la formación es muy importante, que terminen el colegio que tengan la mayor cantidad de posibilidades de recibir una educación y después si realmente sienten que su vocación es muy lindo el trabajo Tete, gracias, una presencia de lujo y te esperamos por muchos años más Bueno, muchas gracias, cariños para todos y muchas gracias Bueno, buenas tardes porque lo que estamos robando todos, que no se levante viento está bastante lindo para estar acá, para acompañar, bueno, esta fiesta que a nosotros nos gusta hacerla que sabemos que es de primer nivel, no solamente por Tete sino por Beto también y bueno, y por supuesto con un objetivo de fondo que es colaborar con la ALSEC y darnos la oportunidad a todos los mercedinos de seguir poniendo nuestra agenda de eventos cosas que nos gustan a todos Ya hemos vivido varios desfiles, lo mismo para usted Digo, ¿qué se siente? Porque en el marco cultural también aporta chicas de 15 años que se están iniciando en la moda y que se entusiasman porque he tenido la oportunidad de hablar con muy jovencitas y bueno, evidentemente hacen comentarios que tienen que ver con respecto a la pasada bueno, cosa que por supuesto uno no puede dejar de entender que están muy compenetradas, que ha habido un trabajo de preparación tanto de las casas como de las distintas managers que las están enseñando así que bueno, creo que es toda una movida linda y la gente la entiende de esa forma Bueno, estuvimos hablando con TTR recién y realmente engalana su presencia en tantas pasarelas famosas que sí que venga aquí a nuestra ciudad así que bueno, esperemos por muchos años más tenerla y que sigamos colaborando con la ALSEC o con lo que sea con fines benéficos aprovechando estas calles hermosas de merced con esta fachada impresionante Bueno, y esta vuelta vos te diste cuenta que hemos armado distinto bueno, para darle mayor capacidad a la gente como para poder disfrutar también con mayor amplitud para que la gente que está en la plaza y demás la pueda ver hemos montado el escenario con nuestro equipo de trabajo que realmente es espectacular así que muy contento, creo que la gente que pueda tener la oportunidad de acompañarnos va a disfrutar Muy bien, gracias a la Municipalidad de Mercedes por este auspicio como mercedinos, orgullosísimos de esta gestión Bueno, muchas gracias, gracias